Cuba Información La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, es decir, el Sindicato de Dueños de Prensa del Continente con sede en Miami, acaba de divulgar un informe que dice En Cuba prosiguen las prácticas de golpizas, detenciones, intimidaciones, actos de vandalismo y hostigamiento contra opositores y periodistas independientes. No presentan, eso sí, ni una sola prueba. Solo los testimonios de un grupo de estos supuestos periodistas independientes, o lo que es lo mismo, altamente dependientes de los 20 millones de dólares que les otorga la Casa Blanca cada año. Para fabricar las acusaciones contra el gobierno cubano que, después, utilicen su justificación del bloqueo a la isla. El informe acusa también, casualmente, a otros gobiernos oponentes a los intereses de Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Siria, Rusia y China. A la SIP, por supuesto, no le interesan lo más mínimo los 60 periodistas asesinados en América Latina, ninguno en Cuba, en los últimos dos años. Periodistas que denunciaron abusos de empresarios, terratenientes y autoridades contra trabajadores, estudiantes o campesinados. Y lo hicieron en países con total libertad de prensa, según los cánones de la SIP, como México, Honduras o Colombia. Ah, se nos olvidaba un dato que ayuda a entender un poco mejor las prioridades en los informes de la Sociedad Interamericana de Prensa. Su representante para Cuba se llama... Yoani Sánchez